Vaya noche y madrugada que vivieron habitantes de varias colonias de Silao. Las lluvias desbordaron arroyos y vías de agua y entraron a las casas, las aguas producto de esta tormenta. El arroyo del Muerto es el que causó los principales problemas a lo largo de esta madrugada. En algunas colonias el agua llegó hasta 80 centímetros de altura. Está en la línea telefónica Carla Silva, colega periodista, reportera del periódico El Heraldo de León, a quien le pedimos que nos comparte el panorama, cómo está viendo las cosas. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnaldo, muchas gracias. Efectivamente, como ya lo comentas, es una situación muy complicada la que desde anoche se está viviendo en el municipio de Silao. Se habla de afectaciones a por lo menos cinco colonias. La principal, al menos en los recorridos que yo he realizado, y de este grandes problemas, Acapulquito. Es una colonia irregular donde el agua alcanzó en algunas zonas hasta el metro de altura. Esto, ya lo decías hace un momento, por el desborde del Arroyo del Muerto, que baja del Cerro de Jubilete. Ha llovido bastante en los últimos días en Silao. Otra de las zonas afectadas es la colonia Guadalupe. Precisamente estoy en este momento aquí. Y también la estrella, donde un preescolar tiene daños con aguas negras. Los niños están tomando clases en este momento. También otro de los sitios afectados es la colonia conocida como El Mirito, donde desafortunadamente el desborde del Arroyo provocó también la salida de aguas negras en esta zona, al igual que en la colonia Reforma. O sea, para entenderte, el desagües de aguas negras que llegan hasta el Arroyo se vieron taponados por la fuerte corriente que arrastraba. Y estas aguas se devolvieron a las casas, Carla. ¿Es el origen del problema? Entraron. Se desborda el Arroyo de Humberto Arnoldo y se tapan los drenajes. Luego el agua sale por las alcantarillas. Se mete a las casas. Hay casas donde el agua emergió por los sanitarios, por las coladeras. Y uno de los daños principales es que entraron estas aguas negras a donde tienen almacenada agua potable los habitantes. En los aljibes que se contaminaron y tendrán que ser, bueno, pues vaciados y saneados. ¿Cuántas casas y habitantes se calcula en este momento? Sé que es todavía muy prematuro, Carla, que pudieron haber resultado afectados. Es un dato que las autoridades de protección civil no han podido emitir al momento porque están precisamente realizando recorridos. Sin embargo, se habla de cientos de casas, algunas con inundaciones severas, donde perdieron estufas, camas, ropas, todo lo elemental para vivir. Y otras donde nada más entró un poco de lodo a las casas. Pero la situación aquí es muy estresante, muy desesperante, porque pese a que autoridades, el Ejército, Protección Civil Municipal, Protección Civil del Estado, bomberos, han tratado de auxiliar a las personas. Ah, pues son más los afectados que la fuerza que estas autoridades, estos cuerpos de rescate tienen para... Me decías que hay niños tomando clase en un kinder y el kinder se encuentra inundado. Así es. En la colonia La Estrella, desde hace un par de días, reportan ahora que hizo un recorrido, que es constante que aguas de otro arroyo se desborden y provoquen que salgan las aguas negras de las coladeras. Ya entraron estas aguas sucias al kinder y pues aunque los padres de familia han limpiado, de hecho la directora está pedido que vayan con sus escobas para realizar este saneamiento. Y pues ya perdieron los niños dos días de clases y el día de hoy sí fueron recibidos. Estamos en espera de lo que señale la Secretaría de Educación de Guanajuato. Hace un momento me comuniqué con ellos, pues para ver a quién va a corresponder a atender esta... ¿Los salones tienen agua? ¿Se han inundado o están en condiciones para trabajar? Pues los salones no han tenido agua, sí el pago, pero aquí lo que llaman la atención de Arnoldo es que son aguas negras. Claro, claro. Y estamos hablando de niños. Y son pequeñitos, bueno, también más expuestos. Carla, tengo entre las colonias afectadas Guadalupe, El Faro, La Joyita, La Curva y La Estrella que tú ya mencionaste y Acapulquito. Reforma. Reforma también. ¿Son alrededor de 10 colonias? Sí, aproximadamente. Ya te decía, algunas con más daños, otras con daños menores, pero sin embargo todas afectadas. Sí, vemos lugares donde el agua subió hasta 30 centímetros y se desalojó en el transcurso de la madrugada. Sin embargo, en Acapulquito el agua sigue hasta este momento. Así es, hay aproximadamente medio metro. Es una zona donde hay partes bajas, hay partes altas. La diferencia en el nivel del agua, pues claro, es significativa, pero hay zonas donde tuvieron que ser sacados los vecinos en lanchas con apoyo del Ejército de Bomberos de Protección Civil. Carlos, ¿el presidente municipal se encuentra ya presente en alguno de estos lugares? ¿Ha realizado recorridos? No me ha tocado verlo, Arnoldo, en las zonas donde yo he estado recorriendo. Sin embargo, tengo entendido que ya visitó algunas y que instruyó, hubo una reunión por la mañana, instruyó a dependencias municipales para que lo competente atienda en esta situación. No he tenido todavía una versión oficial por su parte, pero pues esperamos para ver qué es lo que dice el presidente municipal. El profesor Maciel. Bueno, y esto ocurre pues a escasos 10 días de las elecciones. El temporal parece que seguirá, por lo menos el día de hoy sigue muy nublado el cielo. Vamos a ver qué pasa. El río Silao, que también en ocasiones da problemas, hoy no generó situaciones de este tipo. El río Silao lleva mucha agua, pero esta agua procede del Cerro del Gigante, así se le conoce hacia Rujo de Cristo Rey. Sí. Pero pues el caos es mayor, o sea, tiene mayor espacio, por lo tanto pues es un poco más complicado que se desborde. Que se desborde, sí. No ocurre lo mismo con el Arroyo del Muerto, que pues en algunas zonas hasta un metro de profundidad es lo que tiene y ocasiona que con la intensidad del agua se acumula la basura y pues falta de desasolve, pues se genere esta clase. No se previó esto. Y me dejas comentarte, Arnoldo. Sí. El presidente municipal Morales Maciel decía en una entrevista con medios de comunicación que pues sí tenía afectaciones tanto en Guadalupe como en Acapuntito, sin embargo pues no vimos que hubiera mucha respuesta, mucha atención, al menos eso es lo que nos comentan los vecinos, ellos han pedido desasolve del Arroyo y pues no ha ocurrido esto a través de obras públicas en la medida en que ellos lo requerían y pues aquí están las consecuencias. ¿El sistema de agua potable no tiene que ver? No, porque pues se trata de aguas que corren, sabemos que el sistema es en poca alcantarillado. Claro. Lo que pudiera ser en la colonia estrella, pero en algunos otros años se ha mencionado que es directamente el asunto con obras públicas, también veremos qué es lo que dice al respecto de esta dependencia municipal. Carla, muchas gracias. Estamos hablando entonces de cientos de damnificados, quizás miles, y están siendo apoyados por el ejército. Hay que ver también qué pasa con la pérdida de los bienes materiales, si hay algún tipo de apoyo posteriormente, porque además son zonas, bueno, pues zonas marginadas, ¿no? Colonias irregulares, algunas de ellas. Por supuesto, sí, digamos el mirito, así se conoce esta zona, Pinavetes, que es otra de las africadas, y pues principalmente acapulito, que no tienen pavimentación o no tienen electricidad, no tienen agua potable, nada de este tipo de servicios, pues la situación se empeora, aún más. Muchísimas gracias por compartirnos la información, Carla. Gracias, Arnaldo. Buenas tardes. Muy buenas tardes.